¿Qué es lo que está pasando con la OMS, la Organización Mundial de la Salud Salfate, que envía a científicos a Wuhan después de un año? Si bien no es el primer viaje, este es el más oficial que tienen justamente para poder investigar qué es lo que pasó y de dónde viene esta cepa del COVID-19. A ver, invoco el titular de ABC News que dice lo siguiente. Atención con esto porque es un poquito para el chiste, es ahí que ya fuera en el ciudadano como un chiste. Más de un año después del inicio de la pandemia, la OMS llega a Wuhan. ¿Cuál es el recorrido? Aquí van. La Organización Mundial de la Salud pide y se le da el permiso, igual con hartas cuáticas, que ya vamos a hablar, digamos, porque parado, nadó, que tú sí, que no, pero espérate, cuarentena, ya vamos a llegar a eso, que es investigar, para que ustedes entiendan, ellos no van conspirativamente a ver si es que esto se escapó en la hora, todo y todo lo más. Van a ver cuál es el origen, cuáles son las razones de contagio que se efectivamente saltó de un animal y cuál a quién, a ver si encuentra el paciente cero. Ojo, si tuviéramos el paciente cero, la verdad es que la vacuna lo hubieran hecho en un mes, no sé, menos, y estaríamos seguros y estaríamos sin problemas y esto hubiera durado, no sé, la mitad del año pasado y ya está. Y ya vemos que, como se ven las cosas y las cifras que aumentan, por ejemplo, y hago referencia a nuestro país, rápidamente llegamos a cifras mayores que el año pasado en el PIC. Entonces, parece que lo decía Bill Gates, es cierto, para los países desarrollados, a fin de año, con suerte, y para nosotros, dejémoslo que por lo menos todo el 2021 tenemos que acostumbrarnos. Entonces, van a investigar el origen y cómo salta y cómo se propaga este bicho que es bastante raro. Porque hemos visto de por qué alguien contagiado que casi se nos muere, no contagia a su alrededor y a veces a alguno no les da con síntomas y están todos contagiados. Es muy raro cómo funciona. No, por ejemplo, la pregunta que nadie ha podido responder es, ¿por qué le da a quién le da? Porque sabemos que alguien que está prácticamente moribundo en el hospital, con lo que estuvo al lado abrazando y desandose, no le pasó nada, entonces no sabemos bien a quién le da y por qué le da. Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, capaz que un día descubren, oye, ¿sabéis qué? Este bicho se propaga rápido y a los que comen harto plátano eso les da. O los que son buenos para la leche, no lo sabemos. Ok. Entonces, van un poco a tratar de entender parte, digamos, de la fenomenología de este virus, la OMS. Pero entendamos dos cosas. Tres países, durante el año pasado, pidieron lo mismo. Y le fue negado y se le echó la choría encima que si seguían pidiendo que querían investigar, iban a cortar relaciones económicas. Uno de los que yo recuerdo era Australia y el segundo Alemania. Y ahora dejan pasar a la OMS, que ya tienen una vez más dejado de vidrio, porque la OMS permitió que esto se propagara, porque los chinos, y esto ya todos lo sabemos, el Vox Populi, le dijeron, no digan que es pandemia porque yo creo que lo podemos todavía nosotros controlar. Y después, cuando es declarado pandemia, aún así espera la OMS dos semanas para contárselo al mundo. Y en dos semanas, es, qué curioso, la tasa de contagio, que es cuando a mí me da, yo en dos semanas presento los síntomas y ya contagia a todo el mundo. Entonces, quienes van a investigar, a mí me parece por lo menos, que son los menos adecuados, perdónenme. Hoy hay una nota para seguir conversando justamente de ABC, que habla, trata cómo llegaron estos científicos de la OMS a Wuhan. Póngale, play. Son los miembros del equipo de la OMS llegando a Wuhan. Esperan poder rastrear el origen del virus. Dicen que no vienen a buscar culpables, y sí a intentar entender un virus que ya ha contagiado a más de 92 millones de personas. El equipo salió de la terminal del aeropuerto a través de un túnel de plástico marcado como paso de prevención de epidemias para llegadas internacionales, y subió a un autobús acordonado que estaba vigilado por media docena de personal de seguridad con equipos de protección completos. Los miembros del equipo de la OMS no pudieron hablar con los reporteros, aunque algunos saludaron. Ahora, por delante, dos semanas de cuarentena, aunque ya hay al menos dos científicos retenidos en Singapur, después de dar positivo en anticuerpos. O sea, finalmente la semana pasada llega esta comitiva a investigar el origen del coronavirus a Wuhan, China. Tuvieron bastantes problemas para ingresar, finalmente ya se encuentran ahí. Ahora, lo que todos nos preguntamos es por qué ir luego de un año. O sea, qué evidencia se podría encontrar hoy día allá. Leí una frase que me hace mucho sentido, que decía, es como ir a hacer turismo-aventura a un lugar donde no hay riesgo. Entonces, yo creo que se va a hacer muy complicada esta investigación. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque, ¿se acuerdan los indicadores de China durante estos meses? Contagios diarios, cero. O sea, era una cuestión impresionante. Ellos no tienen ningún fallecido desde mayo. Y justamente ahora se produce un rebrote que está indicando 100, 150 contagios por día. De hecho, hoy China, país que tiene 1.400 millones de habitantes, tiene 1.300 casos activos. Entonces, justo coincide con la llegada de la OMS que sí se produce un rebrote activo en China. Es como para, no sé si decir que efectivamente existe la pandemia allá. De verdad que a mí me genera mucha confusión, sobre todo por las declaraciones que da el ministro de Salud de ese país, en donde dice que se detectó ingreso del virus a través de alimentos congelados, específicamente por unos helados que se dieron hacia el noreste de China, de productos congelados que tenían materias primas que venían con el virus al interior. Entonces, también las explicaciones que están dando son bien, no sé si poco creíbles o bien locas, son bien extrañas. Porque, en realidad, la evidencia, todo lo que hemos aprendido durante el año, nos habla de que el contagio pasa por otro tipo de acciones, no precisamente por un alimento. No sé, ¿qué opinan ustedes? De hecho, era que en el envase de esos productos congelados que habían detectado, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero en España se hicieron varios estudios de distintas universidades que mostraban justamente en los supermercados de cuántos productos en el supermercado estaban contagiados y no había cepa de COVID-19 en los productos del supermercado. De varios supermercados que revisaron. Usted siga, yo en mi casa sigo limpiando todos los productos, pero efectivamente como que en los envases tenía que ser mucha la carga viral que uno tendría que casi que estornudar encima del producto y la otra persona va a pasárselo por la nariz de inmediato. Son cosas que uno va aprendiendo. Me pasa, Lama, varias cosas con esta visita de la OMS. Primero, la fecha... ¿Cosas positivas te pasan? No, no positivas. O de la OMS. OMS. ¿Qué se dice? Porque uno dice OMS. OMS. Soy como la OMS. Eso quedó para... Me pasan puras cosas malas porque, a ver, ellos ya están, están haciendo una cuarentena justamente de las dos personas que quedaron en Singapur. A una ya se le dio el pase. La otra todavía está como aislada. Pero están haciendo la cuarentena preventiva. Ellos el 28 de enero recién van a poder empezar a trabajar. Con fecha límite hasta el 11 de febrero. ¿Por qué? Porque el 12 de febrero en China, y bien lo sabe Salfate, se celebra el año nuevo lunar año nuevo chino. Donde se cierra absolutamente todo por vacaciones. O sea, ya no pueden seguir trabajando ahí. En este periodo de dos semanas, más o menos, tienen que visitar el mercado de mariscos, supuestamente. Tienen que empezar a ver cuál es la línea de frío que mantienen, cómo se mantienen los productos, cómo se trabajan las personas. Empezar a buscar si ahí encuentran al paciente cero. Tienen que ir a revisar los protocolos de los hospitales que recibieron, al parecer, a los primeros pacientes con COVID-19. Y también, y esta fue una petición directa que hizo el sábado pasado a través de un comunicado de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que dice, por favor, en esa visita tienen que ir sí o sí al laboratorio. O sea, no pueden no ir a ese laboratorio, porque yo tengo pruebas, decía Mike Pompeo, tengo pruebas de que meses antes de que se supiera esto, había científicos, había médicos que estaban en ese laboratorio y que daban enfermedad similar al COVID-19. Con las mismas características, con los mismos, ¿cómo se dice? Síntomas. Síntomas, muchas gracias, con los mismos síntomas. Tienen que hacer todo eso en un plazo límite. Si ya esperaron más de un año, ¿por qué no podían esperar después del año y no? Y se quedan, no sé, tres semanas, un mes, trabajando bien. Como que ahora da la sensación que voy con plazo límite para que se la pega. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo siento que se fueron a pie, porque va a ponerse un año y hay que irse a pie a China. Creo que hay un tema que es mucho mayor, es que el paciente cero no existe. O sea, no está disponible ya. No, no, es que lo que van a buscar ya no está. Y perdóname, y si hubiesen ido hace un año atrás, tampoco estaba. Porque el tema del paciente cero, y acá es tu opinión personal, quien quiera reclamar contra el canal, no, hágalo directamente con Roldán, porque le está cargando respecto a lo que yo pueda decir. Tiene que ver directamente con que el paciente cero, posiblemente cuando existió, debe haber sido en agosto. Y el paciente cero murió. Y muchos de los científicos de ese laboratorio, los que pudieron escapar, salieron, y los otros desaparecieron. Entonces yo te pregunto, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a buscar? Me parece un poco ridículo que la OMS haga todo esto tratando de decir como, vamos a ir a buscar al paciente cero y todo, y lo tenemos súper claro, porque si van, no van a encontrar nada. Ya, pero mira. Ya, pero si las líneas de cómo se pudo haber propagado, eso es más cercano a encontrarlo. Exacto, pero mira, yo les planteo la siguiente pregunta, que no es menos, ya que estamos en este espacio de día lunes. Claramente la nota, y así lo han tratado de aclarar, es que ellos nos van a buscar culpables, nos van a buscar a la teoría, si esto se la arrancó un laboratorio y todo. Pero para entender el fenómeno, no debiera, ya hablando así, solamente en la rigurosidad del asunto, en la seriedad, hablar con aquellos médicos, doctores, algunos de ellos actualmente presos por el gobierno chino, que comenzaron a informar respecto a cómo surgió y cómo ellos lo vieron, y que ellos acusaban de que aquí había un problema pandémico potencial, y de que ellos, algunos de ellos también pensaban de que esto se pudo haber arrancado un laboratorio. Ya, ya, bajo dos campos. Que simplemente aquellos doctores que hoy día están enjuiciados por el gobierno, y que algunos arrancados y otros presos en el gran país asiático, de que dicen, nosotros fuimos los primeros testigos de esto. No debieran preguntarle a ellos, en vez de tratar de, porque esto es como una investigación que está impedida, porque, ¿qué les dejarán investigar? Estarán en custodia por militares, se podrán preguntarse estas cosas, otras no. Yo escucho aquí un chiste, de verdad. Te sumo un dato. Hay un paper del año pasado, te diría que del mes de abril, no más de abril, que indica que cuando tú analizas, supuestamente la sopa murciela, como todo esto empezó, que el componente, que hay un componente ahí, que no está, que no puede estar, que está manejado genéticamente, y eso está, hace un año está, existe el estudio. Entonces, te pregunto, me dice, entonces, si ya con ese dato, estando ahí, ¿por qué no ocupa ese dato? La última, el premio Nobel de Medicina, Monty, este japonés, cuyo nombre no recuerdo, vuelve a decir, dice, ¿saben qué? Estoy analizando y hay un problema con este virus, que no se puede aislar, sobre todo en sus cambios, y además que no pudo ver, digamos, cómo opera efectivamente, y que dice yo, habla el premio Nobel de Medicina, dice yo, esto, hasta lo como veo, tienen que investigarlo de otra manera, para encontrar la solución, sin encontrar culpables, para encontrar la solución, pero a mí me parece que no es un virus natural, me parece que está inyectado con otro propósito, me refiero, está potenciado. Ya, pero eso no está en la línea de investigación de la OMS, justamente, no está para nada. Y es lo que dicen, que la teoría a trabajar, Monty, es que efectivamente esto partiría de un murciélago, todo en teoría, ese murciélago habría contagiado a otro animal, que hay más menos, es que, claro, se habla del pangolí. ¿Y a nadie más? No, no, se habla del pangolí, pero también se habla de otras 500 especies posibles, más allá del pangolí. Entonces, tendrían que investigar esas otras 500 especies posibles, y de ahí habría pasado recién al ser humano. Bueno, efectivamente, no tiene la lógica de hablar con las personas que están encarceladas, que anunciaron todo esto antes, y me imagino que por ahí tiene que ver, porque ellos van de la mano también de cuánto China los pueda ayudar. Y claramente China no les va a abrir las puertas para hablar con ninguno de ellos. Por ende, uno pensaría que esto no va a tener muchos resultados. Ahora, no se descarta, no está confirmado a Monty, pero no se descarta que no solamente van a ir a esta comisión a Wuhan, China, sino que también irían a otros países a investigar posibles opciones de otros lugares, punto cero del inicio de este COVID-19. Pero te das cuenta que si hubiese otro punto cero, perdón, muy corto, ya estáis hablando de algo que es planeado, ¿cómo va a brotar en distintos puntos de planeta? Son como los incendios, no hay cuatro focos de incendio al mismo tiempo. Es como 12 monos. Pero no se puede descartar porque en España, por ejemplo, se habla, o se comentaba, y en China para defenderse, que habían personas contagiadas de antes. Lo que pasa es que algunos plantean, y China específicamente, que Wuhan es el punto donde se destapa, donde se hace público, pero que no se pueden descartar los otros países, que la OMS tampoco lo ha descartado. Es que llama mucho la atención que la Organización Mundial de la Salud, o sea, el ente que regula la salud a nivel mundial, vaya con un sesgo investigativo a China. Porque uno esperaría que ellos fueran a investigar con sus ojos y todos sus sentidos bien abiertos para saber bien de dónde provino ese contagio. O sea, yo no puedo llegar a un lugar, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las investigaciones policiales. Cuando los policías ya investigan con un sesgo, obviamente se les pasan detalles y cosas que no ven, y que terminan siendo finalmente la causa de los delitos de los homicidios o los crímenes que están investigando. Entonces ya eso me llama la atención, que vayan con una idea súper preconcebida a investigar algo que todo el mundo está esperando la respuesta. Porque ellos dicen, nosotros vamos a investigar, no vamos a culpar a nadie. Pero finalmente yo considero que quien tenga responsabilidad detrás de todo esto tiene que de alguna forma pagar, porque el daño que le han generado al planeta ha sido tremendo. Entonces, una cosa es la investigación, claro, para saber el origen del virus, que eso le compete a la comunidad científica, pero después establecer las responsabilidades también es la segunda parte de todo este proceso. De hecho, China ha sido tremendamente cuestionado por la información que ha entregado al mundo en relación a la transparencia de sus datos. De hecho, hay un índice de transparencia de datos de COVID-19 que se llama Total Analysis, que tiene sede en Londres, que posiciona a China en el lugar número 96 de un listado de 100 países. Por lo tanto, un país de donde se origina el virus, o es lo que conocemos hasta ahora, no entrega información que es vital, que está costándole la vida a millones y millones de personas en el mundo. Yo no entiendo por qué ese hermetismo todavía, porque ya sabemos que existe un hermetismo para con sus ciudadanos, ¿cierto? Hay gente que, por ejemplo, el caso que tocábamos la semana pasada, de la abogada, que era periodista ciudadana, que intentó subir estos videos a sus redes sociales y que finalmente terminó encarcelada cuatro años por tratar de transparentar y mostrar la situación que vivía su país. Y así ha pasado con médicos que están desaparecidos, con el mismo empresario que también desapareció en relación a tener información de la pandemia y querer contársela al mundo. Entonces, ahí hay otra gravedad. O sea, una cosa es investigar de dónde vino el virus, pero otra cosa es también hacer responsable a este país que pudiendo entregar mucha información no lo ha hecho. Y eso ha generado un tremendo daño en el mundo. Entonces, ellos no quieren asumir su responsabilidad. Pero en algún minuto tendrán que asumir todo el daño que han generado en este efecto dominó. A mí me da la sensación de que es más allá de no solamente no asumir la responsabilidad que es el punto uno. El único país o de los pocos países que creció el 2020 económicamente es China. China, mientras es así de frío, mientras personas mueren en el mundo entero, los bolsillos de China se siguen llenando de dinero. Se dispararon. O sea, se dispararon. Compraron todo lo que los demás quebraron. ¿A qué nivel? Que hoy día China es el país que está mejor preparado para cualquier tipo de invasión, para cualquier tipo de guerra, lamentablemente. Y ojo, no estoy diciendo con esto para que la gente entienda que el virus es falso o no. El virus es real, existe. Está muriendo la gente por COVID-19. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es efectivamente si es un virus que intencionalmente está matando a las personas. Mientras más personas mueren en el mundo, las arcas de China más aumentan su dinero. ¿Y quién puede ganar? No este canal. Gracias.